Ya estamos aquí de regreso en Activando la Mañana y qué bueno, qué feliz nos sentimos con nuestra siguiente invitada. Desde que iniciamos el programa comentamos que hoy es el Día del Bastón Blanco, sí, Día Mundial del Bastón Blanco y esto nos los va a explicar mucho mejor y nos va a contar acerca de una actividad, un congreso muy importante e interesante que tendremos en el país, la presidenta de la Fundación Francina, que es Francina Ungería. Bienvenida. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Estamos felices de poderte recibir en el día de hoy, después de tantos años que tienes trabajando y precisamente como parte de ese trabajo, el próximo 17, una actividad sumamente interesante. Así es, la Fundación Francina lleva desde el 2014 celebrando la campaña Bastón Blanco que empieza a inicios de septiembre y se alarga por octubre hasta cerrar con un congreso internacional sobre accesibilidad urbana. El tema es que en el país que tenemos una población de un 12.43% de personas con discapacidad, yo creo que cualquier persona puede ser testigo, puede dar testimonio de las hostilidades que se viven al transitar de manera peatonal por nuestras calles y avenidas. y la verdad es que esta situación es mucho más extenuante para las personas con discapacidad porque ya supone un riesgo mayúsculo el salir a las calles y por ende la gran mayoría pues permanecen en condición de confinamiento y eso explica por qué tenemos casi 70% de la población que no tiene ningún tipo de ingreso lo cual impacta directamente en la calidad de vida no solamente de esos individuos con discapacidad sino de familias completas y por eso pues conmemoramos esta fecha para recordar que el Bastón Blanco es un símbolo de seguridad en la vía pública a la vez que promovemos la construcción de entornos urbanos que permitan el desplazamiento autónomo libre de riesgos de todas las personas. Eso es así señores, sí, transitar por las vías de República Dominicana del mismo Gran Santo Domingo que debería estar pues en perfecto estado, las aceras y todo es muy difícil y mucho más como dice Francina Hungría para personas con discapacidad. Desde el 2014 cuando iniciaste con todo este movimiento, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo han cambiado nuestras vías? ¿Cómo ha ayudado la fundación? ¿Y qué se busca con este congreso? Pues yo creo que nadie puede negar que se ha puesto de moda la inclusión. Sí, es cierto, es cierto. Las empresas hablan de que son inclusivas, que contratan personas con discapacidad. Todavía tenemos un tratamiento cultural más vinculado a la filantropía, a considerar por ejemplo a una persona con discapacidad como un cliente potencial de una empresa y por ende yo ofrezco servicios accesibles o el perímetro que rodea mi negocio es accesible. Entonces en ese sentido, digamos que todavía estamos décadas atrás a otras sociedades que ya han avanzado e incluso países de la región que han avanzado para propiciar que una población que asciende a más de un millón de dominicanos en el caso nuestro pueda ser activa, no tenga que depender exclusivamente de, digamos, políticas sociales, subsidios o de la solidaridad de sus seres queridos, sino que pueda tener una vida productiva, activa, aportar al desarrollo de su familia y de su comunidad. Es porque ya desde hace décadas existen recursos, herramientas que permiten que la población participe activamente. Entonces nosotros identificamos que en nuestro país había una necesidad enorme de bastones. El bastón es como que la herramienta esencial de una persona ciega. Yo sería incapaz, señores, de dar tarrespasos. El otro día que había un corillo de ciegos en mi casa, literal, alguien dejó un bastón porque también está lo que es el espectro de baja visión. Y yo no logro entender al ciego que deje su bastón botado. Ahorita estaba en una actividad en el Centro de Recursos para la Discapacidad Visual Olga Estrella y ahí alguien dijo, ¡ay, se me quedó mi bastón! Y recordé eso, o sea, ¿cómo es posible que alguien pierda su bastón cuando yo no soy capaz de pisar un pie, ni siquiera de aquí, cuando venía entrando, por ejemplo, estuve detectando con mi bastón los cables y eso, que vengo pues apoyándome de alguien, pero aún así esa persona que me apoya no puede garantizar mi seguridad. Lo que puede garantizar mi seguridad es el bastón blanco y las destrezas que yo adquiera a través de la técnica de orientación y movilidad que acompaña el bastón. En estos años, entonces, nos hemos dedicado a recaudar bastones a través de esta campaña. Tenemos un almacén y las personas de todo el país, personas ciegas y con baja visión, se aproximan a buscar su bastón completamente gratuito en las oficinas de la Fundación. Y al mismo tiempo, también la campaña sirve para que personas que nos observan, que disfrutan lo que hacemos con los influencers, colaboren a través de las plataformas como PayPal y así mismo compartiendo propiamente la campaña. Entonces, yo diría, resumiendo un poco, primero, ha habido un reconocimiento de que hay una población que tiene derechos y que debe ser incluida. Eso está bien. Hemos eliminado las listas de espera de personas con discapacidad para adquirir un bastón. O sea, es tan sencillo como enviar cédula, estatura y alguna verificación de discapacidad visual a la Fundación Francina para que una persona adquiera su bastón y a la medida del usuario. Mi bastón, por ejemplo, es 52 y eso es a la altura de mi pecho, 52 pulgadas, y eso me permite practicar la técnica o ejercer la técnica, advertir los obstáculos de manera oportuna. Y, Terrés, sobre los entornos urbanos, no basta con poseer el bastón. El entorno, el contexto que rodea a la persona con discapacidad es más determinante para su participación que la propia discapacidad. Y lo voy a repetir para que todo el mundo lo entienda bien. El entorno, el contexto que rodea a una persona con discapacidad le imposibilita más sus actividades de la vida diaria que la propia discapacidad. Cuando una persona con discapacidad tiene acceso a herramientas y a recursos para desarrollarse, herramientas que necesitamos todos para poder hacer nuestras actividades cotidianas, ustedes utilizan el iPad, exactamente, claro, pero las personas con discapacidad utilizamos tecnologías de apoyo, utilizamos herramientas como el bastón. El que tiene acceso a recursos y herramientas no percibe la discapacidad como un problema porque realiza todas sus actividades como educarse, como trabajar, como casarse, mantener su familia, sin mayores inconvenientes. Y a eso es que apelamos, que si podemos eliminar las barreras que rodean a la población con discapacidad, tendremos una sociedad más equitativa, más igualitaria y los gastos que se tienen en políticas sociales, en subsidios, ahora que estamos recortando y que estamos hablando de reforma, entonces se pueden dedicar a otros proyectos a la vez que tienes una población con talentos que quiere ser tomada en cuenta, que cotiza también, para impuestos. Claro que sí, precisamente ese trabajo que vienes haciendo pues es destinado a esto y se está sintiendo y precisamente pues para crear conciencia se hace también una caminata con figuras del entretenimiento, figuras públicas, háblame sobre esto. Bueno, yo me río porque la verdad es que torturamos literal a las figuras. No, eso no es así. Las torturamos porque es que cuando tienes que enfrentar lo que enfrenta una persona ciega cuando va al trabajo todos los días, se siente como una tortura. ¿Qué nos encontramos en la acera? Basura, alcantarillas abiertas. Por ejemplo, Brea por poco se rompió un pie el año pasado, cayó en un hueco y eso. Cuando estaba intentando. Que lo agarró caminando y lo agarró el guía, la persona ciega que lo estaba guiando, que era José Beltrán, lo agarró, pero el resto del video, Brea estuvo cojeando. ¡Wow! Inmediatamente se quitó la venda. Las aceras rotas también. Sí, pero por ejemplo, cuando él se quitó la venda, mandó a cambiar su vehículo de lugar. ¿Por qué? Porque él también lo tenía parqueado en las aceras. Tienes los vehículos parqueados en las aceras, lo delivery, lo motorita, que se suben en la acera para botar los tapones. Y si se encuentran con una persona ciega, ¿qué ha pasado? Le dicen, mi chiquito ciego, ¿qué tú haces en la calle? Dios mío. Porque la acera es de ello. Entonces, tienes también cables de tendido eléctrico. Yo conozco a una persona ciega que perdió un ojo cuando esto se le introdujo, porque eso no lo detecta el bastón. Claro, eso es así. ¿Qué instituciones te han ayudado que no solamente figuras públicas del mundo del entretenimiento, sino dirigentes de nuestro país, han estado ahí presentes? Bueno, yo diría que te voy a mencionar las instituciones que van a estar, o más bien los panelistas que van a participar en este congreso, este cuarto congreso de accesibilidad urbana, impacto de los choques climáticos en la resiliencia de las ciudades, porque la verdad es que apoyo hemos tenido de empresas, de instituciones públicas a lo largo de estos 10 años, por eso hemos logrado colocar cerca de 7 mil bastones, por eso hemos logrado hacer incidencia. No pudiéramos hacerlo solos, y yo diría que las figuras y los medios de comunicación también se llevan una enorme dosis de esa responsabilidad. Este año, a raíz de que en los últimos dos años hemos visto concentraciones de lluvia, sobre todo en noviembre, que han provocado tragedias, pérdidas importantes, irreparables. Ya casi viene un noviembre, ya viene noviembre. Ya viene noviembre, solía ser mi mes favorito, porque es el mes en el que nací, también el mes en el que perdí la vista, entonces celebro dos cumpleaños en noviembre, yo el 4 de noviembre y el 23 de noviembre, pero ahora todo el mundo está preocupado. Hace dos años fue el 4 de noviembre, el año pasado fue el 11, me parece, que tuvimos tragedias que nos marcaron como sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que prestar atención a los choques climáticos, porque lejos de contar con entornos urbanos que sean resilientes ante estas circunstancias atmosféricas, vemos como la seguridad ciudadana sigue ralentizándose y que cualquier dominicano que salga a trabajar, porque todo el mundo tiene que trabajar y salir adelante, le puede sorprender una situación climatológica y no llegar, no llegar, porque le pasó a esas personas que transitaban debajo del túnel de la Máximo Gómez, le pasó al señor que estaba tratando de llegar a su casa para acompañar a su niña, o sea que todos estamos absolutamente expuestos y es momento de que tengamos una conversación al respecto. La conversación que propiciamos es intersectorial, aquí participan organismos internacionales, academias, sector público, privado, por ejemplo, en el primer panel que tiene que ver con el impacto de los choques climáticos, en la productividad, en la competitividad, tenemos ahí a Eduardo Barcácer, del New Link, a Juana Barceló, de la Barrick Gold, tenemos también a Iñaki Regueiro, que es de CAF, Banco de Desarrollo, que es también un socio aliado en esta oportunidad, y Gabriela Alvarado, del Plan Mundial de Alimentos, porque también los choques climáticos tienen un impacto en la seguridad alimentaria. Sí, realmente es un evento que va a estar buenísimo, estamos muy agradecidas con tu visita, Francina, y pues te deseamos lo mejor y que sigas trabajando. Bueno, invitar a la gente a que luego se entere de cuáles son las otras intervenciones que tenemos en este próximo 17 de octubre a través de nuestras redes sociales, arroba Fund Francina en Instagram y en Twitter, esto se deletrea FUND Francina en Instagram y Twitter, Fundación Francina en Facebook, fundacionfrancina.org, nuestra página web, compartan por favor la campaña que está buenísima y no se pierda de todo lo que tenemos ahí. También si conocen a una persona con discapacidad que requiera de un bastión, acérquenlos a la Fundación Francina. Excelente.